Este fue el ambiente que se vivió en el polideportivo en San Isidro del General con el cierre de los domingos sin humo. Una actividad que se desarrolló durante seis fines de semana y que reunió a toda la familia generaleña con un mensaje importante. Más bonito, hemos venido casi todos, solo uno, no venimos. ¿Quién fue lo que más les llamó la atención? Los impables y canoptimos que todo, a ellos. Fue una actividad novedosa, ¿verdad? Y que creo que caló bastante. Le doy la noticia de que el otro año también se va a hacer. ¿Qué bonito? Sí, muy bonito porque más que todo es la familia, es la idea. Tanto los huiles como una familia. Ah, excelentes, excelentes y para los niños, genial. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención en estos días? De todo, la verdad. La organización, la limpieza y la forma de hacer divertir a los niños. Sí, me han gustado bastante. Lo que más me ha gustado es la zumba y el concierto, para estar haciendo ejercicio. ¿Le gustaría que se siga haciendo? Me gustaría, sí, porque así se motiva a la gente a no fumar y a cuidar más el ambiente. En la municipalidad definieron con una palabra los domingos familiares libres de humo de tabaco en Pérez Celedón. Un éxito, en pocas palabras un éxito. La satisfacción de la unión familiar y el mensaje de la actividad en pro de la salud fueron elementos que destacaron desde la Vicealcaldía del Cantón. Un agradecimiento a todas las comunidades, a todos los distritos que aportaron población. Les suplimos el transporte y ellos nos hicieron llegar a la población para que disfrutaran una actividad que es en familia. Hay que traer la familia de cualquier lugar que sea y sabemos que no están, los pasajes en Pérez Celedón son muy caros y la familia no tiene con qué cubrir sus gastos. Entonces han aprovechado muy positivamente los eventos que hemos tenido. Hoy cerramos exitosamente, esperamos proveerles un refrigerio al final a cada una de las familias que han llegado. Y desde ya se anuncia que en 2020 habrán más domingos familiares libres de humo de tabaco en el Valle del General. Ya el ministerio nos comunicó oficialmente el lunes que sí se aprobó la solicitud de Pérez Celedón porque ellos pudieron darle seguimiento y darse cuenta que sí habíamos cumplido con todo lo que nos habían pedido. Entonces, gracias a Dios, sin mucho costo, nos lo adjudicaron otra vez. Juegos, música, comida, teatro, diversión y salud. Todo esto fue parte de los Domingos Familiares Libres de Humo en Pérez Celedón.